Para los que no creyeron en esta selección, para que me trataron a mí como una basura, hoy estamos en el mundial adentro, sin ayuda de nadie. El contador dijo que el cheque llegó, todos saben siempre que llego yo. VIP mujeres, mucho perico, puesto pa' generar mi primer millón. Maratona, me puse la pieza. Maratona, me puse la pieza como Maratona, me puse la pieza como Maratona, me puse la pieza como Maratona. La mano de Dios, todos se pelean porque me ayudó, yo soy el mejor, desde pequeño soy un campeón. Acostúmate a ver cómo meto los goles, cómo acumulo millones. Esto es tan fácil, aunque pa' ti es bien difícil, ando mirando a dos, cómo se hunde ni entra ni crisis. Lo que pasa es que para no estar no entracan ya, siempre mordido por una rebancha. Maratona, me puse la pieza. Maratona, me puse la pieza como Maratona. Me puse la pieza como Maratona. Me puse la pieza como Maratona. Maratona, me puse la pieza como Maratona. 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 A los que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupan, que la hacían chupando Yo soy o blanco con el gris, no voy a ser Maradona, yeah, me puse la 10, Maradona, yeah, me puse la 10, como Maradona Me puse la 10, como Maradona, yeah, puse la 10, como Maradona Maradona, yeah, me puse la 10, Maradona, yeah, me puse la 10, como Maradona Me puse la 10, como Maradona, yeah, yeah, yeah